¡Muy buenas! Bienvenidos a MyDegame, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda Ocarina of Time. Estamos siendo adultos y lo especifico porque ahora podemos elegir desde este... ¡Anda, mira! Aquí hay como un dibujo del niño. Ahora podemos elegir, viajando un poquito, o sea, viniendo aquí al templo del tiempo, podemos elegir entre volver a siete años atrás, o siete años más para adelante. Y, bueno, pues nada, conseguimos un par de piezas de corazón, ahora tenemos un corazón más. Eso quedamos así en plan opcional, que el último día lo dedique más a cosas opcionales. Aunque me imagino que esto de viajar en el tiempo lo tienes que hacer antes o después, que lo necesitarás para avanzar de verdad en la historia. Aunque creo que el siguiente templo está en este mismo lugar, bueno, en esta misma época, mejor dicho. Así que nada, nos vamos a coger... ¡Ah! Por eso yo no lo sabía, porque cuando sales no te hace atravesar el puente a mano, solo es para entrar. Por eso yo no me había dado cuenta de que el puente estaba roto en su momento. Vale, perfecto. Vamos, Epona. Hacia acá, Carico. Y oye, así que sí, sin más excusas, sin más historias. Si ya has pasado por este puente, ¿qué cojones te pasa? ¡Uy, qué detección de colisiones, por favor! Ya estamos. A la bájate. Y nos metemos a Cacarico. Al nuevo Cacarico. Vale. Yo siempre que paso por aquí, voy a ver si se me ocurre alguna historia. Estos siguen aquí cortando. Estaría muy feo pegarle una bomba azul al que están cortando, ¿no? No les ayudo. Bueno, que no están cortando, están hablando. Nosotros sí cortaban. Ahí está la galería de tiro. Vamos a ver qué vemos. Galería de tiro. Esta casa. En el cementerio mejor hay que hacer. Ya conseguimos algo ahí. ¿Ahí? ¿Qué es eso? Hay algo encima de la casa roja, yo creo. A ver. Déjame ir a mirar. ¿A ti qué te pasa? Por favor, con C, por favor, véndeme algo, por favor, con C. ¿Y qué quieres que te venda? Te vende un cuco. Pues no sé. No me dejas equipar esto. No me dejas equipar la máscara. No tengo flechas que venderte. No, porque lo mismo al intentar vendérsela la saco. Así que no. Déjame a mí de rollos. Pues no te vendo nada con C. Ya veremos a ver en su momento qué conseguimos. ¿Dónde este señor? A mí me interesa subir. Pero no cuela. Y si me subo aquí, ¿podré saltar o algo? Si tiene que poder llegar a donde ese señor para hablar. O sea, ¿por qué van a poner un señor? Si no puedes hacer nada con él. Hola, señor vigía. Mírame, estoy en la cima del mundo. Me molesta ver a alguien que sea más alto que yo. ¿Tengo que ser más alto? Pues no soy yo. Si ahora es más alto que yo, ¿no? No me dejas. Tiene una puerta por fuera, el molino, ¿eh? Ya. Bueno, ¿el cuco este yo me lo puedo poner para volar? ¿El cuco de bolsillo? ¿O solo puedes volar con un cuco cuando eres pequeño? No, no. Es que tiene que funcionar para eso. No lo puedo usar yo libremente como las gallinas esas del pueblo para volar. Ya. Pues no sé si puedo volar ahora. ¡Ay, ya, ya, ya! ¿Qué quieres? Esa nube sobre la montaña de la muerte hay algo extraño en ella. Muy bien, me parece la nube. Yo quería fijarme en otras cosas. No conseguí cruzar al otro lado. Si no, ahora damos una voltecilla por el cementerio y tal. Nada que me enrolle mucho, por favor. Si hubiera ahí algo en lo que engancharme en la valla. En la puerta. En la valla. Tampoco. En la de madera. En la cadera. No. ¿A quién he pasado bien una caja? Aquella piedra... No se ve. Pues nada, voy a intentar un salto. Pues no sé cómo llegar ahora. ¿Usted me dice cómo? El molino de viento bombea agua del fondo del pozo. Además, ahora el pozo está seco. ¿El pozo está seco? Pues no he entrado al pozo en esta época. O sí. O he salido del pozo alguna vez. Vaya hostias, me estoy dando más a lo tonto. Oye, y esto no se puede romper. ¿No? Súper raro. Si parece... Esa pared parece completamente rompible. Pues lo mismo he salido por aquí alguna vez o algo. No sé. A lo mejor del sitio y del cementerio. Voy a volver al cementerio. A ver si se puede hacer algo. Y si no, ya nos vamos a la ciudad de los Goronos. Que es por donde tenemos que seguir. Para conseguir el peto este de fuego. Para ir a la siguiente mazmorra. No sé si llegaríamos a entrar en la siguiente mazmorra en esta semana. Pero como me estoy dedicando por aquí a hacer cosas secundarias. ¿Cuál era la tumba donde entré para este hombre? ¿Esta puede ser? Ahora. Vale. Vale. Jeje, jovencito. ¿Eres rápido con tus pies? Puede que no lo parezca. Pero soy ultra rapidísimo. Hagamos una carrera. Sígueme si te atreves. Me sigue haciendo carreras. Entonces, a lo mejor, si le sigo ganando, me da nuevos premios. Es una opción. Bueno, por ahí había... Rupias. Vale. Vale. Me he perdido. Pues me he debido perder. No, así ya no hay manera, claro. Iba a hacer pruebas. ¿De dónde me mandas? Aquí al principio, pero puedo repetir la carrera, ¿no? Vale. También, a ver, si me pudiera enganchar en un sitio con el gancho, a lo mejor iba más rápido. Pero claro. Por eso, cuando más sobra tiempo, digo, bueno, lo pruebo ahí en un sitio de azar. ¡Mías! Eso de quemarme no me va bien. Sobre todo para el tiempo. Uf, pues no se me ha cerrado la cara de mi lado. Nada, le he perdido completamente. Es que por aquí es a la derecha. Pues nada. Puedo seguir investigando a ver qué hay en estos sitios. Pues siempre creo que por aquí era a la derecha. No sé, cambiará la carrera. ¿Cuál es auto y cuál es...? Ahí me puedo enganchar. Venga, lo volvemos a intentar. No pasa nada. Nada más estoy consiguiendo rupias que me va a dar falta llegar a las 200 otra vez. Él tiene también su propio hada. Porque él tiene su propio hada. No es un copio. Ya me lo he comido, ya me lo he comido. Mierda, mierda, mierda. No. Y a él no me podría enganchar, ¿no? Puta mierda. Esa puerta la paso justita. Siempre me confundo aquí. Nada, otra vez que lo he perdido. No lo veo tan lejos esta vez. Por lo menos voy viendo el fuego que me ha tirado, pero... Esto es como otro punto de control, ¿o qué? Ahí va. Sube, corre. Hostia, vaya vuelta me estaba... Hostia, ¿y aquí qué? ¿No me puedo enganchar a eso? No, por poquito. A ver, y toda la vuelta... Pues fíjate que yo creo que... Venga, a ver si esta vez le seguimos más de cerca. Que no nos comamos las llamas, sobre todo. Por el ansia de correr. Vale. Mierda, mierda, mierda. Ya me he comido una llama. Cago en la hostia. Pero me ha engañado. Es que me tira llamas para donde no va. Esta curva me la como siempre, 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 siempre. No hay forma. Bueno, puedo probar. A la llama no. Y a la caja no sé si me puedo enganchar. Me vais a perdonar. Lo mismo os empiezo a cortar trozos de intento o algo. Porque me voy a poner un poquito pesado con esta carrera. A ver por qué sigue estando. Venga, esta vez no me he confundido, no me he comido ninguna llama hasta el momento. Vamos bastante bien. Vale. Un poquito espacio había ahí. No me estoy enterando Bueno, el tío aquí sigue Dándole duro Y esta es mi historia Que yo quiero intentar Es que no llega el gancho este Ni de palo, ahí vamos Esta carrera hay que hacerla mucho más rápido Me está faltando algo Pero tengo 5 flechas por alguna razón Bueno, me voy a ir Voy a mirar exactamente como se consigue esta carrera En que condiciones y tal Pero sabemos que aquí hay carrera Ahí arriba siempre me ha parecido que podía haber algo Pero aquí no hay En el pasado había un No, esto ya lo he probado Pero, hostia, me están dejando la vida bajo mí Y vamos aquí entre todos En el pasado, no os acordáis que había Un cuadraditos en el suelo Los que podíamos plantar una planta Lo mismo esas plantas que plantamos No crecen inmediatamente Pero las podemos ir dejando plantadas en los sitios Y volver 7 años después Sería una buena idea En fin Yo creo que vamos a ir hacia la salida Vamos a ir hacia el pueblo de los gorons Realmente no hemos conseguido nada aquí Pero bueno Unas flechecitas que no vienen mal Unas rupias que me hacen falta Bueno, necesito llegar hasta 200 Ahora lo mismo matamos bichos por el camino A ver si nos dan vida Que también me hace falta Y a ver si nos dan flecha Eh, no, flechas Bueno, flechas sí Pero no, me refiero a Estas cajas no se pueden Mira, ahí hay flechas Y aquí No Pero bueno Pues ya tenemos 10 flechas Vale A lo mejor siendo mayores También podemos saltar encima De O nos podemos enganchar En el corazón que había Encima del Templo 2 Bueno, aquí de repente Hay muchas más rocas Y hay una especie de Aplastarroca Que por lo que sea Al bicho no me la aplasta Vale Al bicho no Vale Y ahora ya estoy No sé, debería poner bombas En esas rocas Que solo me quedan dos Vale Eh, de donde bajan esas rocas A donde yo me quiero subir A por esa pieza de corazón Que se ve por ahí Me voy a intentar tirar desde arriba Que a lo mejor me cuesta la vida Pero no pasa nada Podemos hacer una No sé que podemos hacer Ay, ay, ay Que viene Porque eso ya son rocas de verdad Eso no es un bicho roca De esos de antes, ¿no? Por ahí se sube Pero primero tengo que ir A donde los gorons A ver Es que no sé que me dices No sé por qué siempre Se pone ahí en verde No Mirad Sigue el sendero No, lo que me mira Es el cartel Pero ya se pone en el No entiendo nada Pero bueno Nunca lo he entendido Así que no pasa nada Desde aquí Ya no está el chico este Pero a lo mejor a mí me dejan ¿Cómo podría yo Llegar ahí abajo? ¿Y saltar desde aquí? ¿Saltará lo mismo de niño Que de adulto? Me voy a arriesgar Para la poca vida que tengo Pero bueno No 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 Pero no Te la llevas por delante No vas por el hueco La atraviesas Vale Bien Perfecto Perfecto Nada Vamos a ir a donde los gorons Y espero que donde los gorons Me pueda curar O algo así Porque Ir con el Sonic Que te esté todo el rato La verdad es que es bastante coñazo Los palos no daréis Vida, ¿no? Había rupias Y había cosas En las piedras estas Del circulito que había por aquí A ver si también Algún corazón Así cosas al azar Me voy a encargar De levantar estas piedras A ver si cuela Yo no sé si era necesario De verdad ¡Uh! Poner el sonido este Todo el puto rato Vale Pues muchas gracias Más corazones Si son todos corazones Con aquello tendría Solo para ver si es alguna rupiana Tiene pinta de ser todo el corazón Ya estamos a tope de corazones Muchas gracias Me viene muy bien Es muy parecido a poner Un hospedaje en un pueblo Esto Pero bueno Ciudad Gorón Ahora Aquí no hemos venido En esta época Yo creo Han pasado siete años Aquí había un bicho gigante Que el hijo ¡Oh! Esta roca es mucho más pequeña Es que el pedrólogo que había antes grande Que lo paramos una vez Y no nos hizo ni puto caso No tiene que ver con esto A ver el bicho que viene ¿Cómo pudiste hacerme esto? Eres un sirviente de Ganondorf Oye mi nombre Y tiembla Soy Link Héroe de los Gorón ¿Se llama Link? Link ¿Qué? ¿También te llamas Link? Entonces debes ser el legendario héroe y destructor de Dodongos Link Mi padre es Darunia ¿Lo recuerdas? Es el hijo del jefe del lesa Mi padre me puso tu nombre porque eres valiente Es un nombre genial Me gusta mucho Link Eres un héroe para nosotros Encantado de conocerte Por favor dame tu autógrafo Que diga para mi amigo Link de los Gorón Oh Supongo que no es el momento para pedirte eso No sé ni si sabe escribir este niño Por favor ayuda a todos Mi padre Darunia fue al Templo del Fuego Hay un dragón allí Un dragón Aco Si no nos damos prisa Mi padre será comido por el dragón Sería mejor que intentaras calmarlo si puedes Quizás se calme si le hablas ¿No? ¿Qué quieres preguntarle? Sobre el dragón Sobre el gorón Le voy a preguntar sobre el gorón Sería mejor que intentaras calmarlo Pues Si no le mola sobre el gorón Pues le hablo sobre el Dragón Hace mucho tiempo Hubo un malvado dragón Llamado Volvagia Que vivía en esta montaña Volvagia Aparece una de esas palabras que te inventas Para cuando te preguntan ¿Qué volvagia? Meter una rima Ese dragón era muy terrible Comía gorons Usando un enorme martillo El héroe de los gorons ¡Bum! Lo destruyó Este es un mito muy antiguo Pero es cierto Lo sé porque mi padre es descendiente de ese héroe ¡Bum! Sería mejor que intentaras calmarlo Si puedes Si le hablas O sea que simplemente es que le tengo que hablar en orden O sea me das a elegir Pero tengo que elegir en el orden que tú dices ¿No? Vale Bien Todos fueron llevados al templo de fuego Mientras mi padre estaba afuera Vinieron los seguidores de Ganondorf Y se los llevaron Todos serán comidos por Volvagia Mi padre dijo que Ganondorf revivió a Volvagia Como advertencia a quienes se le opongan Ganondorf los dará Volvagia como alimento Mi padre fue al templo del fuego A tratar de salvarlos a todos Por favor Ayúdame Te daré esta túnica resistente Ah me lo dan directamente No tengo que gastar las pelas Vale Una túnica gorón Esta es de la y adulta Así que no sirve para los niños Vale Entiendo Y se abren puertas Así porque sí Muchas gracias niño O sea que ahora tenemos En la última pantalla que a mí me de por mirar Nueva túnica Y entonces ahora ya no vamos de negro Por cierto Ahora vamos de rojo Ay que se nos ha hecho rojo Link Aquí yo creo que es donde estaba el bicho gigante Pero si se los han llevado a todos Ya no estará hasta que no lo rescate Ah sí Sigue estando Pues me decía que esperase mucho tiempo a por algo Acabo de terminar una pequeña arma ¿Qué tal? ¿Me comprarás este cuchillo por 200 rupias? Pues no tengo 200 ahora mismo Pero vamos ya puede ser un pedazo de cuchillo Ahora ya los tengo Pero No me apetece Vale Pues nada Yo creo que no hay mucho Oh mira una piedra de estas Ah un momento habrá unas teletransportes entre ellas ¿Por qué cojones habrá tantas de estas para dar la puta ahora? Se ha abierto esta y se ha abierto otra puerta Que la otra ya no sé dónde estaba O lo mejor abajo Me voy a probar que es gratis Esta no Esta es para subir Alguna puerta a puerta Aquella es para volver a donde los coquiris A lo mejor es de las de abajo Esta Sí esta vale Que es donde estaba el El sitio del padre Que no sé si aquí encontraremos alguna pista Alguna historia Yo antes que nada Me voy a dedicar a romper Jarrones Como buen rompedor de jarrones de toda la vida Aquí estaba el señor ¿Coger? Pues cogemos ¿Qué hemos conseguido? Toma ya O sea que estamos en este sitio Que antes no salía un contador Pero 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 Ya Dentro Yo por donde entraba la otra vez Por ahí arriba ¿No? De hecho creo que llegué a bajar hasta aquí alguna vez Matando un bicho Y poco más Vale Pues Pues oye Este viaje que nos ahorramos Aquí ya no hay puente Ya ¿Y qué hago? ¿Puedo enganchar esto? Sí Ahí en esa viga Tiene toda la pinta ¿Verdad? Vale O sea que las vigas van a valer para esto Ah mira Sheik O Sheik Esto es lo que crece con el tiempo Una verdadera amistad Un sentimiento en el corazón Que se vuelve más fuerte con el tiempo La pasión de la amistad pronto florecerá en un poder de justicia Y a través de él sabrás hacia dónde ir Esta canción está dedicada al poder del corazón Escucha al bolero de fuego Hostia Santa un bolero Venga Dale Tengo últimamente un jaleo de canciones Toma ya Lo puedes tocar un poquito más rápido Tito O sea es Tito 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 Dos de cámara Última hora Que vienen Es porque podemos mover la cámara Porque sí Vamos a demostrar que la podemos mover Tenga sentido o no Queda en planos esperpénticos o no Has aprendido el bolero de fuego Link Te veré de nuevo ¿Y para qué sirve el bolero de fuego? Si este o esta se puede teletransportar a todos los sitios Y hacer estas cosas tan guays No sé por qué no hace ya las misiones Que no vea lo que me cuesta a mí llegar a los sitios Aquí hay otra piedra de estas ¿Me teletransportará esta piedra el bolero de fuego? Vamos a ver Aquí dan indicaciones de para qué cojones sirven estas cosas Yo creo que todas las abajas son para teletransportarse O sea que ahora puedo venir por ejemplo a Ciudad de los Gorons Es tan fácil como teletransportarse aquí Con la túnica de fuego y luego subir ahí Vale, voy teniendo pequeños teletransportes Me gustaría ver Vale Vale Pues nada Creo que sí que hemos llegado al siguiente templo A tiempo Que eso no me lo esperaba Sí Es más rápido Pues sí Estamos en un nuevo templo Con murciélagos incendiados No me gusta nada Eso ya lo vimos en el templo 2 Ay, qué caraculos sois Oye, no os puedo esperar Engánzame uno ahí con el autoapunte Ahí necesitamos una llave Y ahí no Por lo que estoy viendo así Ahí estás, ¿no? Toma, uno a tomar por culo Me da flechas Con lo cual me están sugiriendo Que los mate a flechazos Se oyen ruidos Como un amago de música Pero que no acaba de verse la música Ah, que no puedo usar autoapuntado Según estoy en primera persona ¿No? Así es, me apaño yo Y ya está Uy, he fallado Ahí, ahí ya no he fallado Sí, se oyen como cánticos ahí No me han dado nada Pues nada Nosotros seguimos a lo nuestro Por aquí Oh, está aquí el señor de los gorones Este ¿Quién está ahí? Link, ¿eres tú? ¿De verdad eres Link? Has crecido desde la última vez que te vi Han pasado siete años, muchachos Tú también has crecido Quiero hablar contigo de hombre a hombre Pero ahora no es el momento Ganondorf está causando problemas En la montaña de la muerte Ha resucitado al antiguo dragón malvado Volvagia Aparte de eso Va a alimentarlo con mi gente Como advertencia a otras razas Que quieran resistirse Si ese dragón con aliento de fuego Escapa de la montaña Hyrule se convertirá en un ardiente desierto Seguiré adelante Para tratar de encerrar al malvado dragón Aunque estoy preocupado Porque no tengo el martillo legendario Pero no tengo opción Link, te pido que hagas esto Como mi hermano leal Mientras intento controlar al dragón Salva a mi gente Por favor O sea que aquí tenemos que ir rescatando gente Al final tenemos que coger el martillo Las celdas de los prisioneros Están en dirección opuesta Cuento contigo Link Ya, pero necesito una llave Lo del martillo me recuerda El dragón que había en el Link to the Past Tenía como una protección Y se la quitabas con el martillo También O sea que sí que se empiezan a repetir Bastante Cosas No por repetir en sí Sino porque Ah, y había un sitio de fuego Que no podíamos avanzar Y que lo mismo ahora con este traje Bueno, yo voy liberando gente ¿Qué me dices? Pero vete de aquí, ¿no? ¿Estáis liberándome? ¿Ahora puedo irme? Te diré un secreto por salvarme Para poder llegar al cuarto Donde fue Darunia Tienes que hacer algo Con la columna Que está pegada en el techo ¿Vale? Encuentra el camino Que te lleve al cuarto Que está justo encima ¿Vale? Mira, hay un cofrecito Lo que decía de cosas Que se parecen es más No es tanto Una queja Sino que hay cosas Vale, ya tengo una llave Sino que hay cosas Que ya, digamos Que forman parte del universo Entonces, ¿qué forma parte Del universo de Zelda? Pues, por ejemplo Que a los dragones Se les vence con un martillo ¿Qué forma parte Del universo de Zelda? Pues que haya algún sabio Que te vaya dando consejos A lo largo de todo el juego Ese tipo de cosas Es a lo que me refiero Que cosas que ya se van repitiendo Y convirtiéndose en normales Y comodas ¿Este tipo de cosas Con el gancho? Pues bueno Por lo menos En el Link to the Pass estaba Creo que en el Zelda de Nesno Pero ya vamos viendo Cómo son cosas Que se convierten En tradición De estos juegos Me están dando bombas Vale Vale Está bien saberlo Ya Para venir ha estado guay Pero ¿y ahora cómo vuelvo? Saltando desde arriba Vale, a ver a jugar Saltando Uy, qué justito No, se ha dado todo bien Esos cantigos Son un poco raros Por cierto Lo que me ha dicho De la columna de arriba Vale ¿Qué saco? Ah Tengo que ir a un cuarto Mucho más arriba Vale Bueno Pues aquí ya hemos liberado A uno Y tenemos una llave Para ir al cuarto De enfrente Putos murciélagos Ábrete Y nos vamos de aquí ¿Qué tenemos? Más murciélagos Caminos por los lados Voy a empezar Por los caminos De los lados Para ver qué Hay por ahí Pues aquí exactamente Nada Un techo Que se nos mete La cabeza en él Muy curioso Esta sintetización De voz Anda Aquí tenemos cubos Que se mueven Y tiran fuego Por los laterales Muy completito Todo Sí Vale Paso de tu culo Aquí ya tiene una llave Hostia Esto tenía un Bueno Esta tiene una llave Así que tenemos que encontrar La manera de rescatar A más gente por aquí No te tires Ah Se puede andar por aquí abajo Como si nada Por el magma Yo no sabía eso Pues si se puede andar Por aquí abajo Como si nada Pues ando por aquí abajo Como si nada Y me voy viendo A ver a dónde puede ir uno ¿Por qué esta pared está así? ¿Qué puedo hacer con esta pared? Vale Abrí una puerta Por ejemplo Y aquí dentro Hay otro que rescatar Perfecto ¿Estás liberándome? ¿Ahora puedo irme? Te diré un secreto Por salvarme Hay interruptores En este templo Que debes cortar Para activarlo Pero también puedes usar La cosecha especial Gorón Para hacerlo No sé qué es la cosecha especial Gorón A ver esto A ver ¿Me vas a dar otra llave? Bueno Pues ya por lo menos El par de primeros bichos Los hemos rescatado Y yo creo que nos vamos a quedar aquí Bien encerraditos En nuestra mazmorra Con las paredes tipo Quake Y seguimos para el próximo capítulo Con el templo del fuego El templo de la montaña de la muerte No sé cómo se llama oficialmente este templo ¿Vendrá en el menú? ¿Cómo se llama este templo? A ver Fire Temple Eso está sin traducir Vale Pues templo del fuego Sí, en el templo del fuego Para el próximo capítulo De Ocarina of Time Y nos vemos en Mind the Game ¡Hasta pronto! Lo bonito que es moverse Por un mundo 3D Que es la gran novedad Se ha pegado con la pared Pero pasa por un agujerito Muy bien ¡Hostia! Que también hay soldados Escondidos bajo la hierba Es mala joya ¡Eh, eh, eh!